Mi vida fue una montaña rusa, abandono de los cinecusas, escúchame que te cuento una película, antes que se fuera mi padre me golpeaba, me rechazó, me engañó, me golpeó, también me mintió, me abortó como hijo, no me tiene feelings, los abusores dominaron mis feelings, pero un día me domino un gran sueño, que me cambie todo por completo, me llegó el amor diseñado altísimo, justo a tiempo. A ti te entrego mi vida, gracias por el cambio en mí, nadie me miró, pero tú sí, mi corazón ahora está feliz. A ti te entrego mi vida, gracias por el cambio en mí, nadie me miró, pero tú sí, mi corazón ahora está feliz. Mis padres no supieron cuál es mi destino, por eso me dejó un río desde pequeño. Nunca me drogué, nunca me drogué, traición de besos fui ahí en el monte. Amigos que me llevan al camino, quitarme al lado de ellos fue el medio, me ahogué en aquella piscina de la zona, me colocaron por amistad marihuana, muchas cosas perdoné, ya lo solté, ya lo solté, ya lo quité, ya lo corté, perdoné y hoy día gracias, señor a ti te entrego mi vida, gracias por el cambio en mí, nadie me miró, pero tú sí, mi corazón ahora está feliz. Mi corazón ahora está feliz, gracias por el cambio en mí, nadie me miró, pero tú sí, mi corazón ahora está feliz. Buena obra empezaste en mí, Filipenses 1 6 lo sentí, cualquier obra lo terminó, el gran yo soy Jehová, el dolor de pasado me sanó, muchas cosas perdoné, ya lo solté, ya lo solté, ya lo quité, ya lo quité, ya se fue, ya se fue y un día me dormí un gran sueño, que me cambio todo por completo, perdido pero llego justo a tiempo. A ti te entrego mi vida, gracias por el cambio en mí, nadie me miró, pero tú sí, mi corazón ahora está feliz. Mi corazón ahora está feliz. A ti te entrego mi vida, gracias por el cambio en mí, nadie me miró, pero tú sí, mi corazón es hora de estar feliz. Y es hora de estar feliz. Y es hora de estar feliz. Gracias.